No sé si lo que quiero en esta vida es una mujer al lado, un poema de vida que me acompañe siempre. No lo sé. Corro, corro a mil amores más que vos. Voy muy rápido, lo sé. Pero sentí acá mi viento veloz en tu cara, en tus pechos, en tu cien. Dos Albertos más un Ricardo hacen un buen vive, pero... Si tan Alberto soy educado y tan Raúl soy enojado, quiero que sepas que está bien. Me di cuenta. No querés saber nada conmigo. Por eso hoy, querido amigo, carliteame la tarde porque hoy caigo. Porque en estos días de corazones rotos, de huesos rotos y carne perenne, sé muy bien lo que hacen los Edgardos. Mi nombre, Edgardo Néstor Rurites y muchas gracias por dejarme participar en Leyendo Poesía en Casa.